El verso que dice que después de un buen servicio hay un mal pago, les va muy bien a los constructores michoacanos, pues Emir Montalvo y Álvaro Saenz, representantes de empresas de Toluca, a las que les construyeron dos puentes en el libramiento norte de Morelia, se niegan a pagarles nueve millones de pesos. Emir Montalvo, y con él hemos tenido ya altercados muy fuertes, la verdad, fuertísimos, al grado de que él habla de que él tiene contacto muy arriba, muy arriba que es la presidencia, y habla de más, habla muy feo este amigo, nos ha ofendido, nos ha humillado, al grado de que hasta ha amenazado a uno de los compañeros, nos amenazó a dar un balazo por cobrarle, o sea, eso como que no se vale. Fui subcontratado por la empresa Saro Infraestructura SADCB, tengo entendido que es del Estado de Toluca, del Estado de México, de la Ciudad de Toluca, el domicilio fiscal, estuvimos trabajando en las terracerías, algo de recarpetamiento, de carpetas, y nos han tenido a base de engaños, nos han pagado, nos han dado largas. Representados por la Confederación Mexicana de la Industria de la Construcción, destacaron que desde el mes de octubre los traen con engaños para liquidarles material y trabajo realizado en estas obras que podrían ser bloqueadas si la SCT no les garantiza el pago a través de las empresas. Pues tendremos que irnos a una demanda penal en contra de la constructora, y obviamente los camioneros, los dueños de los bancos, los trabajadores, los constructores, no están en posibilidad de liberar la obra, hasta en tanto no haya garantías de pago. La Confederación Mexicana de la Industria de la Construcción también hizo un llamado al gobierno del Estado para que les pague los más de 20 millones de pesos que les adeuda a sus agremiados. Para Quasar TV, Sandra Sainz.